Cachos divertidos, ocho vueltas El barrio solo piensa en money Hey, 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 toco en la esquina colín Hey, aquí no pasa la poli, hey Mario tiene siempre par de bricks Mario siempre está lanzando bricks Mario tiene siempre par de bricks Mario siempre está lanzando bricks Y ahora todos quieren vender bricks Y ahora todos quieren tener bricks Hey, 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 hey Toco en la esquina colín Hey, toco en la esquina colín Hey, Mario siempre está lanzando ¿Y de qué me están acusando? Hey Solo cuando en el calzado, hey El córner caliente yo lo fui de frente, producto envasado, hey Epi lo tengo abusado, demasiado desafirado Uh, yeah Mamá te llevo regalos, hablamos, tengo el rumín activado Y a todos les gusta el circo Los manos nunca vieron el perico Los lones que se muerden en los hígos Por acá todos quieren ser rico Hey, 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 hey De caso a fin de cursiones clínders Yo fumo kinder Pues con el tinder Tengo otro plan Por si no rinde Una es de boca Y otra es de Ripper Mario tiene Ricks No memory card Llega al centro con el Mario Kart Cantidad, calidad, paridad Solo decís a qué hora estás Y todos quieren ser Mario Kart Y todos quieren ser Pablo El niño que piste sentado Hey, pesándose misionario El barrio solo piensa al money Hey, hey, hey Toco en la esquina colín Hey, aquí no pesa la poli Hey, Mario tiene siempre par de bricks Mario siempre está lanzando bricks Y ahora todos quieren vender bricks Y ahora todos quieren tener bricks Y ahora todos quieren vender bricks Y ahora todos quieren tener bricks Hey, 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 hey Toco en la esquina colín Hey, toco en la esquina colín Hey, Mario siempre está lanzando Super Gracias por ver el video.